Luis Manuel Otero, de 32 años, es célebre en Cuba por acciones artísticas de contenido provocativo y crítico con las autoridades. Ahora se encuentra en prisión preventiva tras haberse cubierto durante un mes con la bandera cubana. Ha sido procesado, acusado de degradar símbolos patrióticos y dañar la propiedad. Son cargos que podrían desembocar en una condena a un año de cárcel. Más de 3.000 personas han firmado ya una petición online para exigir la puesta en libertad de Luis Manuel Otero. Entre ellos hay docenas de artistas cubanos radicados tanto en el extranjero como en Cuba. En realidad sí esperamos presionar, que el gobierno se dé cuenta, que es un error, que no lo condenen, que salga absuelto totalmente o que ni siquiera se les permite juicio. Pero bueno, ya que está en este caso respecto a juicio, que no lo condenen. De todas maneras sabemos que ellos hacen lo que quieren, tienen el poder en la mano y nosotros lo que podemos hacer es eso. El encarcelamiento de Luis Manuel Otero también es rechazado por figuras sin relación con la disidencia, como es el caso del cantante Silvio Rodríguez o el pintor y escultor Alexis Leiva, conocido como Cacho. En el Parlamento Europeo la detención generó alarma. A la espera de una reacción del gobierno cubano a las peticiones de liberación del artista, un bloguero gubernamental lo calificaba de nuevo héroe contrarrevolucionario. Él mismo antes de su detención pedía que las acciones culturales independientes dejen de considerarse una amenaza. Queremos lograr un proyecto, un único proyecto, donde podemos hablar de cultura, podemos hablar de la realidad contemporánea cubana, sin que eso sea visto como un peligro a la seguridad nacional. Pase lo que pase, el procesamiento ha proporcionado a este artista una publicidad adicional.